El problema hoy día ya no es falta de estrategia, ya no, el problema es político. Y para hablar sobre la inseguridad, sobre el sicariato, sobre los robos, sobre cómo las personas ahora se están organizando para defenderse solas, estoy con Luis Herrera, quien es exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, a quien le voy a darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estamos viviendo realmente momentos de terror, van a una fiesta de promoción, yo había visto esto solamente en México, van a una fiesta de promoción y empiezan un tiroteo, hay un concierto de Chechito, hay tiroteo, ayer hubo un concierto de Flor Pileña, hay tiroteo. Esto ya no es normal. No es normal y lo que hace es ratificar lo que ya veníamos anunciando de tiempo atrás, estos estudios con respecto al tema del incremento del delito y particularmente del incremento de la ferocidad en el delito, producto sustancialmente del impacto de la migración venezolana, ya se venía anunciando tiempo atrás. Lo que usted ha señalado es bien cierto, ¿no? El problema hoy día ya no es falta de estrategia, ya no. El problema, ¿sabe qué? El problema es político. El problema es que ya no existe la decisión desde el más alto nivel de tomar la decisión de hacer el cambio que se tiene que realizar dentro de los marcos legales existentes para poder combatir de manera efectiva y eficiente la delincuencia, especialmente la delincuencia de mayor ferocidad y la del crimen organizado internacional. Que se ha venido a instalar al Perú como Pedro en su casa, ¿no? Como Pedro en su casa. Los pulpos que eran de pronto la organización criminal de exportación, por así decirlo, que teníamos que venía a Chile, que venía a Argentina. Hasta los pulpos se han visto menoscabados porque han venido, el tren de Aragua ha venido con distintas facciones. Una de esas facciones justamente son los gallegos, hay otra facción. O sea, vienen tan organizados corporativamente que han tomado el país por asalto porque no solamente no tenemos una desidia en hacer cambios, sino que ni siquiera tenemos la capacidad de hacer cumplir lo que la normativa dice. No lo hacemos, dice la normativa. Constitucionalmente, ¿quién vela por el orden interno en el país? La Policía Nacional del Perú. Pero la Policía Nacional del Perú en este momento está velando por el orden interno, ¿tiene la capacidad logística, tiene la capacidad humana? Sí, en los dos planos del comentario. En primer lugar, la ferocidad que viene con el tema de la migración venezolana ya viene estudiada, siempre para que el público recuerde. El antecedente de todo este tema son los colectivos chavistas en Venezuela a partir del 2000 para adelante. Esa cultura de violencia política es la que sigue a la ola migratoria y cistana a partir del 2018-19 en el Perú. Por eso es que a partir del 2020 nosotros comenzamos a ver el incremento del sicariato, descuartecimiento, o sea, la lucha por el poder territorial. No lo habíamos visto, o sea, no habíamos visto que descuarticen y esas cosas, no lo habíamos visto. O sea, para quienes estamos haciendo seguimiento a este tema, sabíamos pues que en el 2020 la cosa ya venía así, que se agravaba. O sea, ¿por qué? Porque no olvidemos que la migración venezolana también trae un problema, trae la depresión salarial. ¿Por qué? Porque el ingreso de cerca de millón y medio de venezolanos, de los cuales un millón cien mil entran a la PEA, la población económicamente activa. Va a menoscagar pues el ingreso de los peruanos. Generan un impacto hacia la baja en los salarios, lo cual ha generado una situación negativa también en la economía. No olvidemos que tenemos medio millón de peruanos que han salido del Perú entre enero y julio de este año. Entonces esto vamos a decir como un antecedente. Estamos viviendo lo pre a un éxodo peruano. Así es. Y eso nadie lo está diciendo. Así como los venezolanos han tratado de salir de su país huyendo de la crisis política sin tener los cojones de defender su país, su soberanía como lo deberían hacer. Ahora los peruanos que tienen dinero están optando por eso. Todos están empezando a migrar, a migrar, a migrar, hasta que la situación del país se haga realmente inviable como se ha hecho en Venezuela por la inseguridad, por la desorientación social, por la incapacidad del gobierno de querer ver esa realidad. Y además que le convenía al gobierno vivir en un país bastante convulsionado. Ahí viene la segunda parte justamente del comentario anterior. O sea, la policía está haciendo lo que puede, o sea, lo que debe. Acá lo que hay que tener bien claro es una cosa. Hay que tener claro una cosa. Señor Herrera, usted es bien idealista. No, no. La policía está haciendo lo que... No, no. Lo he hecho, lo digo a modo de pregunta. Ah, ya. O sea, lo que quiero es que se entienda una cosa. El accionar de la lucha contra el crimen organizado es una cadena que involucra a varios. Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo con el Ministerio de Justicia a través del INPE. O sea, ¿cuál es el rol de la policía? ¿Qué es lo que todo el mundo le exige a la policía? Identificar, ubicar y capturar al delincuente. Porque para eso hay que velar. Pero, ¿sabe qué es lo que está fallando y por qué digo yo que aquí hay una desidia desde el lado político? Porque para que la policía pueda hacer esto, necesita tres cosas, este... Cecilia. Importantes. Primero, un nuevo marco normativo. El modelo garantista que tenemos vigente se creó el año 2004 para otra realidad. No para la realidad que vivimos hoy en día. O sea, nosotros tenemos un modelo garantista donde los derechos del delincuente... Están sobre los derechos. ...igual que el derecho del peruano honrado. Dígamelo a mí. Yo en el 2015 veo un episodio de robo en mi barrio. Agarramos al choro. Lo llevamos a la comisaría. No le hicimos nada. Y yo hasta ahora me arrepiento. Ocho años después me sigo arrepintiendo. Le sacó su mugre ese choro. Lo llevamos a la comisaría. Lo dejan delante de nosotros libre. Encima, nosotros lo hemos tenido contra su voluntad. Y es así, de cólera, de rabia, que vecinos nos organizamos y sacamos chapa a tu choro. Se hizo muy famoso. Chapa a tu choro, sacale su mugre. Chapa a tu choro, haz esto. Al choro no lo denunciaron. Yo terminé siendo denunciada por apología del delito solo por haber sido la cara visible y la que dio la idea de chapa al choro y sacale la mugre. ¿Qué falla ahí? ¿El modelo, pues? Entonces, acá yo era la troglodita, yo era la que la violencia no genera más violencia. Pero en el mundo de Lampa, señor Herrera, ¿acaso la violencia no genera respeto? Pero, por supuesto, no olvidemos que la delincuencia tiene algo que se llama doctrina. La delincuencia te intimida, te extorsiona o te mata para cumplir con su objetivo. No hay otra cosa. Y en esa lucha territorial entre bandas, el que es más feroz es el que tiene... Es el que gana el respeto. Ya, pero ahí vamos el tema. ¿Qué falló en el caso que usted comenta con su persona? ¿Falló el modelo, pues? Claro, porque el choro tiene todos los derechos. ¿Sabe qué? Salió el ministro Guadalupe a hablar sobre la campaña que yo estaba liderando aquel año y en cambio de decir, convoquemos a los que se han organizado, porque ya teníamos 72 bases solamente en Chorrillos y a nivel nacional, chapa tu choro. Convoquémoslos a ellos, vamos a involucrarlos en la lucha contra la inseguridad, porque son ciudadanos, son vecinos, que también quieren colaborar, que quieren hacer sus rondas. No, agarró y dijo, ojo vecinos, si ustedes se organizan y chapan a un choro y lo tienen por más de cuatro horas, van a ser denunciados por secuestro. La persona que se atreva a tocar a un delincuente, a tirar una cachetada, va a ser denunciada por daños personales. O sea, el choro tenía más derecho, tenía al ministro, tenía a Ollanta, tenía a todos defendiéndolos y nosotros éramos los malos de la historia. Por eso, denunciados. Siempre venimos pregonando que el primer punto es cambiar el modelo garantista por un modelo del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es bien claro y puntual en tres aspectos. Las nuevas disposiciones de lo que es captura y detención de los criminales, juzgamiento y temas penitenciarios. Por eso, el segundo punto que hay que aclarar y que creo yo que es el centro de la discusión, es que aquí hay que aclarar roles. En el marco del modelo garantista tenemos un problema de roles entre el Ministerio Público y la Policía. O sea, el hecho de que el Ministerio Público dirija la investigación criminal se ha demostrado que ha fracasado. La policía tiene que regresar a la conducción plena de investigación criminal y el Ministerio Público hacer el control paralelo o posterior de la legalidad de las actividades. Pero la investigación criminal como tal, por la inmediatez que tiene la policía frente al delito, lo tiene que llevar a cabo el Ministerio Público. No puede haber, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Vemos que el Ministerio Público sale a encabezar controles de identificación, identidad de prevención. Ese es el rol del Ministerio Público, no es el rol del Ministerio Público. No, fiscal no lo preparan para ir a preguntar cuál es tu DNI a ver si tienes o no tienes. Es ridículo. Que la policía, obviamente, lo que ha pasado en los últimos 20 años con el modelo garantista es que la investigación criminal se ha achatado. Se ha achatado. O sea, muchos siempre se dicen, el éxito que tuvimos en los 90 con el GIN que capturó a Imael. Oiga, el GIN que capturó a Imael con el modelo garantista vigente actualmente no podría hacer lo que hizo en la captura de Imael. No podría. Y el tercer punto que hay que tener claro es que si queremos que la policía combata eficientemente el delito hay que hacer dos cosas dentro de la policía. Fortalecerla en lo que es inteligencia y investigación criminal y en segundo lugar una labor intensa de contrainteligencia para sacar a los malos elementos. Totalmente de acuerdo. Porque malos elementos hay. Hay, pero por supuesto. En Patás, la gran FA, el coronel encargado de poner a todos los comisarios parte de organización criminal. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente en todo este tema es que este diagnóstico que es un diagnóstico que se discute en todos los medios que lo estamos diciendo varias personas. O sea, no es falta ya de identificar la solución. Falta de voluntad. Es falta de voluntad política. Supuestamente. Entonces, ahí el problema y la discusión viene. ¿Es falta de voluntad política por desconocimiento, por falta de decisión? Falta de interés. Están robando. Esa es la discusión y a eso es a lo que por eso siempre le hemos hecho. Mire, el tiempo en cambiar al ministro del interior significa vida de peruanos. Ya no solamente es responsabilidad de la presidenta y del primer ministro. Y acá viene la pregunta. El Congreso. ¿Qué hace el Congreso que hasta ahora no ha censurado al ministro del interior? El Congreso está viajando, la presidenta está viajando, la fiscalía está viajando, todo el mundo está viajando. El problema, entonces, es político. Es interés. Dígame usted, habrá muchas personas que dicen, ya, cambiamos al ministro y ¿qué va a venir? ¿Otro ministro igual? No, si viene con la misma lógica de defender el modelo garantista, nada va a cambiar. Porque mucha gente no quiere el cambio porque justamente dice, ya, pero ¿qué viene? ¿Pero qué viene? Entonces, nos aguantamos con lo mismo. Dice lo mismo la señora Boluarte. No quiero nuevas elecciones porque ¿quién viene? ¿A quién vamos a elegir? ¿Vamos a estar en lo mismo? No, caray, no vamos a estar en lo mismo porque escoba nueva, barre, bien. Y así como lo dice Luis Herrera, cambias, cambias. El Perú lo necesita. Mira lo que ha pasado en Ecuador. En Ecuador has tenido un presidente que se dio cuenta que no tenía más capacidad de negociación con el Congreso de la República y simplemente se dieron la muerte los dos. Muero yo, mueres tú, nos vamos nosotros y que el pueblo ecuatoriano elija a nuevos representantes ahora con mayor sapiencia para que puedan dirigir los conductos de este país. Pero sin embargo, nosotros que estamos en una terquedad y como la otra se siente recontra respaldada ¿qué hace? Se quiere quedar hasta el 2026 mientras que tú ahora tienes que estar con tu palo en las calles peleándote con todo chamo que se te cruce. Una cosa que me preocupa que quisiera decir es mañana se va a debatir en el Congreso, en la Comisión, el tema este de la ley de orden y de seguridad que ha propuesto el Ministerio de Interior. Señores congresistas, revisen bien el proyecto. Si aprueban ese proyecto van a sembrar un gran problema para el país en el futuro. ¿Por qué? ¿Qué está mal en ese proyecto? Está mal que estamos creando un organismo paralelo a la policía donde no está definido quién lo controla, que nuestro primer ministro le ha dicho que van a entrar los Lini, los que no trabajan y no estudian, ¿no? Es decir, cero capacidad, ¿de quién van a depender? ¿O estamos creando una policía política? A mí me parece que es lo mismo que se hizo en Venezuela, tanto que no querían Venezuela pero en Venezuela se hizo eso. Se hizo como unas guerrillas aparte que eran gobernadas, mandadas por el Estado fuera de las Fuerzas Armadas. La Constitución del 99 en Venezuela que se aprobó creó justamente los modelos de los colectivos que fueron la fuente de formación de las bandas criminales que hoy día están asolando el Perú. Corporativas, además. Pero lógico, entonces, señores congresistas, si el Estado tiene dinero para crear una nueva policía, ¿qué invierte ese dinero de fortalecer la policía en la Ciudad del Perú? Yo creo que lo que más les interesa más que crear o no crear es los 500 millones que Vicente Romero está pidiendo para crear esta situación porque esos 500 millones en todo lo que vaya al 10% son 50 millones para él. Hablemos claro, Luis Herrera, sabemos que todos se mueven en base a qué me conviene a mí, a cómo me arreglo la vida porque estos cargos son pasajeros y todos quieren sacar su máximo provecho y ese es el problema del país. Mire usted, el 2020 yo participé con el equipo que elaboró el plan Mariano Santos. La brecha de dinero para fortalecer la policía de acá en los 2030 es de 23 mil millones en infraestructura, en personal, en equipamiento, en tecnología, en comunicación. Si van a pedir 500 millones, por ejemplo, solamente para comprar camiones, o sea, para cosas que no... ni siquiera para eso, para consultorías y para ver cómo lo imprimen. Miren, ya, ese es un gran problema. Es una gran ratería. El gran problema aquí sigue siendo político. Los lineamientos estratégicos para luchar contra el crimen organizado ya están claros. Hay que cambiar el modelo garantista, hay que crear una norma de excepción entre uno y tres años para todo lo que es delitos de alta ferocidad. Y todavía están a tiempo porque tienen el marco legal que se le aprobó al Congreso que es hasta el 19 de diciembre. Esperemos que lo hagan. No, porque imagínense, se aprobó este marco legal de darle facultades al Ejecutivo para que pueda presentar, gobernar y sacar leyes y lo primero que hacen es mandar la reforma de pensiones. ¿Qué tiene que ver la reforma de pensiones con el tema de seguridad ciudadana? ¿Qué tiene que ver? Negocios. Bueno, 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 ese es un tema macro de parte, no olvidemos que el tema de la seguridad ciudadana tiene un impacto directo en la posibilidad de desarrollo económico del país. Yo lo tengo clarísimo Luis, o sea, pregunta, pregunta básica, ¿qué es más importante en un país? La salud, la educación, la seguridad ciudadana. A ver, ¿de qué te sirvió tener una alimentación sana? ¿De qué te sirvió cuidarte, estar sano, saludable, si mañana por este celular te van a meter un balazo y mueres? ¿Te sirvió de algo? No. ¿De qué te sirvió educarte, hacer una maestría, hacer tu trabajo, tu tesis, caminas por la calle para que por este celular te roben todo eso? Entonces, ¿qué es lo más importante en un país? ¿La salud, la educación o todo base de la seguridad, del orden interno? Cualquier persona te diría en un momento de estabilidad o de crisis, lo primero que un Estado tiene que salvaguardar es el orden interno, porque solo con orden y seguridad puedes construir todo lo demás con la certeza de que vayas a construirlo con una posibilidad de futuro, pero ahorita no, no sabemos nada cuántas madres lloran porque sus hijos han muerto terminando la universidad. Pasa eso. Entonces, no tenemos nada garantizado. Tú no tienes garantizado nada. Mañana por robarte el teléfono te meten un balazo. Mañana porque creen que tienes dinero te secuestran, te cercenan el oído, te van a cortar los dedos, te van a votar como lo han hecho con este empresario prestamista de dinero que tenía una micro, micro, micro financiera porque ni siquiera era una financiera grande en Trujillo. Tres dedos del señor, once días desaparecido. Cuando lo sacaron, no sé si tendrás las imágenes, Tani, era un señor gordito, bonachón. Cuando lo encontraron es un señor hueso y pellejo envejecido como 40 años en 10 días. Por supuesto, lo que ha pasado, nadie lo quiere pasar, pero lo que dice... Y la presidenta diciendo que estamos en calma y que estamos en paz. Mire, nuevamente, el problema es político, políticos tienen la obligación de tomar decisiones, esperemos que lo hagan porque si no, lo que usted está planteando lamentablemente es un tema que queda... Tú me pides a mí una solución, ¿qué podemos hacer? Nuevas elecciones, punto final. Muchísimas gracias, Luis Herrera, por haber estado con nosotros.